¡Oigan a ustedes! 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 Todo tu pueblo se reunirá y las naciones secuestrarán y en un esclorador todos te aclamarán tu S.T. Por siempre rey, te alabaré, tu nombre santaré, el alma y la vela y el eterno salvador. Tú eres la roca de los siglos, mi Redentor eterno. Por siempre rey, te alabaré, tu nombre santaré, el alma y la vela y el eterno salvador. Por siempre rey, por siempre rey, por siempre rey. ¡Aterto! 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 ¡Burillo! ¡Aterto! ¡Aterto!